La joven no teme mostrar sus defectos y comparte fotos en Instagram Ariel Anissa foto. Instagram, Ariel Anissa Ariel Anissa rompió los estereotipos de las fotos de Instagram y enseñó todos sus hoyos. La modelo australiana no teme mostrar sus defectos por lo que hace unos días colgó una foto en donde aparece de espaldas con un bikini verde mostrando sus estrías y su celulitis, algo que muy pocas jóvenes se atreven a hacer. La celulitis es hermosa, es parte de mi cuerpo, no la cambiaría por nada del mundo. Muchas chicas me escriben con consejos para erradicarla y ¿saben qué les digo? Dedícate a lo tuyo, ¿por qué querría deshacerme de algo tan único y raro? Estas son mis marcas y cuentan la historia de mi cuerpo. Aquí estarán y siempre serán hermosas, posteo junto a las imágenes. Por supuesto que hubo todo tipo de comentarios por parte de sus followers y aunque la mayoría estuvo a favor de que la originaria de Sidney mostrara sus marquitas, otras la acusaron de floja y tragona. Por favor chicas, trabajen en ustedes. Coman saludable y hagan ejercicio. La gente que dice que esta es hermosa con todo y su celulitis solo es floja. Pueden deshacerse de ella fácilmente con ejercicio y no tragando comida chatarra. Pero bueno, sigan admirando a este tipo de gente floja, posteo la usuaria arroba pasionmood007. Ariella se caracteriza por subir muchas fotos en bikini y disfrutando de la playa con su novio, y aunque tiene celulitis, estrías y lonjitas, siempre trata de dar un mensaje de amor propio. Por Elizabeth García. ¡Suscríbete al canal!